Buenas tardes y bienvenido a otra edición de Cocinar Saludable aquí en Fortune Society. Hoy vamos a hacer algo bien simple, muy nutritivo y que puede tomar muchísimas otras formas. Esto se puede comer como una merienda, la pueden comer como para desayuno, con un poquito de yogur, con semillas, con nueces. En fin, hay muchísimas variedades y opciones para usar este producto. Aquí les quiero enseñar que he cortado las peras y las manzanas como a una pulgada para que cuando la estéis viendo se ablanden y sea más fácil para machucar. Lo que tengo aquí que le vamos a añadir son tres ingredientes solamente que le vamos a añadir a esto. Vamos a añadirle agua, limón y canela. Y entonces aquí tenemos el producto terminado. Es la salsa de manzana con peras. Y esto es como un toque adicional. Yo pienso que cuando uno trata la comida que uno prepara para uno con tanto cariño como si lo fueran a hacer para otra persona, a mí me parece que es más saludable. Les sugiero que traten de tratar de usar su imaginación y disfrutar lo que están haciendo. Aquí tenemos una ensalada, de nuevo, en su granja, en el paquete de la granja, tienen verduras, tenemos las manzanas, las peras y tenemos cebollas. De nuevo, esto es muy nutritivo. Le pueden, esto le puede hacer un dressing con aceite de oliva y el vinagre que hablamos la semana pasada que es muy bueno para la digestión. Todo esto aquí es muy bueno para la digestión y muy nutritivo. De nuevo, espero que traten esta receta, que la hagan en su casa, que la disfruten. Y como siempre, gracias por haber venido aquí al Fortune Society y a su salud.